No me parece, es porque no, porque gana, polla. No me parece, es porque no, porque gana, polla. No me parece, es 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 porque gana, polla. No me parece, gana, polla. No me parece, es porque gana, polla. No me parece, 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 gana, polla. ¡Suscríbete! 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 ¡Acabaré contigo en el siguiente ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Este es el ataque del Universo 7! ¡Este es el ataque del Universo 7! ¡Ya! ¿Qué pasa? Sigo esperando una verdadera pelea. ¡Me estoy esperando! ¡Sí! Antes de la creación y de la destrucción... ¡Este es el ataque del Universo 7! ¡Que vengas! ¡Estás burlándote de mí! ¡Se acabó! ¡Destruiré la Tierra! ¡Aperando! ¡Es el maldito! ¡Todavía no! ¡Aún no acabo contigo! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Este es el ataque del Universo 7! ¡No! 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 ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¡No!